Con el ingeniero agrónomo Patricio Cortabarría, el presidente de la Asociación Rural del Uruguay, en el lanzamiento de una nueva expoprado. ¿Qué se trae, sobre todo institucionalmente, esos contactos que tiene la directiva con autoridades, con instituciones, etcétera? Bien, es una nueva exposición, la número 118, y obviamente, como deben decir, es una agenda importante en cuanto a todo lo que es contactos con el Poder Ejecutivo. Vamos a tener, obviamente, la visita del presidente de la República. Estamos coordinando todo lo que es la agenda con los diferentes ministros y ministerios, pero obviamente que Ganadería Agricultura y Pesca va a estar con nosotros. Estamos hablando con Economía, con Ministerio de Ambiente, Congreso de Intendentes, Ministro de Trabajo. Bueno, una agenda fuerte, cargada. Y bueno, vamos a estar, obviamente, tocando todos los temas que hacen al quehacer agropecuario nacional en los diferentes aspectos, ¿verdad? Un momento complejo, ¿verdad? Tema mercados, tema dólar, en fin, post-sequía. Sí, un año bien difícil, bien complejo, una de las sequías más grandes, quizás, de la historia, que se juntó con un mercado, digamos, con China, digamos, una desaceleración de la economía china que afectó de gran manera, sobre todo, la parte de carnes, que no hemos tenido la firmeza que hemos tenido años anteriores en cuanto a la colocación. Y bueno, también con un tema de dólar que realmente ha perdido valor, un atraso cambiario que entendemos bastante importante. Y bueno, esa tríada, digamos, se autopotencia, digamos, baja producción, precios menores que años anteriores, y un dólar más débil, genera un impacto importante en la empresa agropecuaria y principalmente en la empresa ganadera, que es quien tiene una fuerte correlación con el tema de costos en pesos, ¿verdad? Bueno, hablábamos hace unos días con usted de que también en la agenda va a estar la reunión de la FARM, la Federación de Asociaciones Rurales del Mercosur. ¿Ya hay una agenda de temas para tratar? Sí, la agenda de la FARM, vamos a estar siguiendo un poco lo que ha sido la temática hablada en Paraguay y en Brasil, vamos a estar hablando, obviamente, de todos los temas ambientales que para el Mercosur hoy son una problemática bastante grave, después de lo que ha sido la decisión de Europa de empezar a prohibir la entrada de productos de predios que venían con deforestación de los últimos 3 años. Y, bueno, realmente la FARM tiene un destino de poder alinear las políticas agropecuarias de 3 países y principalmente pensando como la región, como la gran productora de alimentos que hoy es y que el futuro lo tiene predestinado a hacerlo cada vez más. Así que va a haber reunión de la FARM, va a haber también el Foro Mercosur de la Carne, y, bueno, eso dentro de una agenda bastante intensa que vamos a tener estos días. Tú decías también contactos con el Poder Ejecutivo, pero también seguramente con el ámbito político va a estar presente allí en esas reuniones institucionales de la ARU, como siempre. Sí, seguramente vamos a estar, seguramente muchos de los precandidatos van a estar visitando el predio y, bueno, obviamente que en algún momento también tomaremos algún café con ellos, pero eso no está dentro de la agenda, digamos, establecida de la propia rural, seguramente sea más informal, por decirlo de una manera. Desde el punto de vista más general, digamos, incorporaciones, ¿qué se está organizando concretamente a diferencia de otros años? No, yo creo que un prado que viene con una agenda importante, que acordarse que hemos achicado los días de exposición, la hemos bajado en dos días, y, bueno, realmente entre todas las juras que hay, todas las pruebas funcionales de los animales, bueno, todo lo que es la parte, digamos, de empresa, de lanzamientos, de charlas, realmente hay una agenda muy, muy intensa. Tenemos también en la Confederación de Cámaras Empresariales, que va a hacer su reunión acá, su conferencia el viernes para iniciar las actividades. Yo creo que va a estar muy, como te decía, una agenda muy intensa con muchísima actividad, ya sea no solamente en las pistas, sino también en toda la parte de conferencias y, por supuesto, que la parte comercial, ¿verdad? Charrua Televisión está saliendo en una cadena de canales agropecuarios de la región, la región agropecuaria concretamente, que cubre Bolivia, Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay. Te ofrezco la cámara para una invitación para los productores agropecuarios de la región para que nos visiten. Bueno, vamos a invitarlos entonces a todos, que se vengan por Montevideo a esta Expo Prado, del viernes 8 al domingo 17 de septiembre, donde vamos a tener, bueno, obviamente, las juras de las principales razas de nuestro país, vacunas, equinas, ovinas, también va a haber suinos. Y, bueno, obviamente que todo lo que es la parte de maquinaria, de empresas, vendedoras de insumos, que van a estar participando de esta exposición. Y, bueno, como decía también, con una agenda de conferencias bastante intensa, donde tendremos muchos actores del quehacer nacional ofreciendo charlas. Así que yo creo que es una exposición ineludible para los productores agropecuarios de la región. Los invitamos a pasar por Montevideo y visitarnos a la Expo Prado.